Música Si ustedes vengan a Cartagena y quieren ir a un picón, tienen que entrar si ve, de pronto le van a ver la cara a ese callaco, ah pero ese callaco ya pues tú él sabe, entonces entran así Pica, 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 que violore, pica, que violore, pica Oye, se fue, súbemele, súbemele que hoy vamos a picar hoy, hoy hoy vamos a picar dos veces, tres veces, se fue, dos, tres, sube, que Música 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 Música